Aún es un momento de afirmar que me hice parar Că drumul este imposibil Dar l-am găsit în inima mea Duce cu da Sunteți voi Voi mă așteptați acasă Abia aștept să ajung înapoi Nică e mai ca acasă Acasă la noi Sunteți voi Îmi faceți viața mai frumoasă Abia aștept să ajung înapoi Nică e mai ca acasă Acasă la noi Și sunt momente în care mi-e dor De zâmbetul lor Să-i văd și să-i strâng în brațe Să mă aștept la masă cu ei E dor de ei mei Iar amintirea e încă vie Din copilărie Într-am pus dintr-o fazurie Mi-e dor să stau la masă cu ei E dor de ei mei Sunteți voi Voi mă așteptați acasă Abia aștept să ajung înapoi Nică e mai ca acasă Acasă la noi Sunteți voi Îmi faceți viața mai frumoasă Abia aștept să ajung înapoi Nică e mai ca acasă Acasă la noi Sunteți voi Voi mă așteptați acasă Abia aștept să ajung înapoi Nică e mai ca acasă Acasă la noi Sunteți voi Îmi faceți viața mai frumoasă Abia aștept să ajung înapoi Nică e mai ca acasă Acasă la noi Tez vei Abia aștept să ajung înapoi Aștept să ajung înapoi Aștept să ajung înapoi Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. , y 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 con tu mirada estás hablando no me dices nada yo te entiendo yo te entiendo y creo que sientes lo que siento por ti y tú no me mientes de mi dulce mami la noche está arribando nos caminando mano a mano estamos girando la luna bailando acá hasta aquí de verano si nos amamos baby en la playa caliente que lindo se siente el viento te quiero y no te miento si la reina la reina de mis noches te matas con tus besos y me quitaste el corazón ahora lo sabes como yo te quiero mi amor es muy sincero eres una obsesión y me das mucha emoción tal vez tú piensas que vives un sueño después te vas y me dejes sola pero yo puedo caminar el mundo por por encontrarte mi amor la reina la reina de mis noches me matas con tus besos y me quitaste el corazón ahora lo sabes ahora lo sabes como yo te quiero mi amor es muy sincero eres una obsesión y me das mucha emoción y me das mucha emoción mi amor me matas con tus besos me matas con tus besos me matas con tus besos y me quitaste el corazón me matas con tus besos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. . 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 Am să stingesc, iubirea vinge mereu, și cu tine lumea mea, strălucește, strălucește ca o stea, ca o stea. Dacă mai intrebai eu ce-mi doresc, te-a spune că mai vreau înt-odată să-mi zâmbești, exact ca la început, când nu mă cunoșteai. Și mi-ai cerut un sens fii și să bem poate un ceai. Și nu erai, nu erai, în lumea mea, nu-și fi crezut vreodată, o, cât poate conta. Cu pozul de fundal, și ia-o personal, nu sunt fericită nici măcar oficial. Și tu ești ca aerul, mi-ai rănit sufletul. Și nu erai, nu erai, nu erai, nu erai. ¡Suscríbete al canal! Los mejores lanzamientos de música 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 Am I giving up where I belong Ione Exclusividades Ione Exclusives 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 This is our house It's our song We can't 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 ¡Muchas gracias! 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 Mmmm ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 That's okay, that's alright But don't make me fight again That's sometimes, that's alright Go ahead and leave your life That's okay, that's alright But don't make me fight again That's sometimes You always gave me in the dark If you knew I did, you'd let me stay Should've never let you break my heart Now there's nothing left for me to say Cause I'm lost in the silence Between you and me Now you're gone, nothing's left over you That's okay, that's alright Go ahead and leave your life That's okay, that's alright But don't make me fight again That's sometimes, that's alright Go ahead and leave your life That's okay, that's alright But don't make me fight again That's sometimes Equipe RC Mix Desenvolvendo conteúdo em alta qualidade Pra fazer você dançar Aos momentos de atorna Cuando mi se parea que el mundo es imposible Pero lo he encontrado en mi alma, dice cuida Suntes vos, vos más estipas acasas Abia estés a jucarap Mica y amica acasas, acasas a nosotros Suntes vos, me haces vida más famosa Abia estés a jucarap Mica y amica acasas, acasas a nosotros Mica y amica acas, acas a jucarap Mica y amica acas, acas a jucarap Mica y amica acas, acas a jucarap Mica y amica acas, acas a nosotros Suntes vos, vos más estipas acas Abia estés a jucarap Mica y amica acas, acas a nosotros Suntes vos, me haces vida más famosa Abia estés a jucarap Mica y amica acas, acas a nosotros Mica y amica acas, acas a jucarap Abia a știii să ajung înapoi Nică e mica acasă, acasă la noi Sunteți voi, faceți viata mai frumoasă Abia a știii să ajung înapoi Nică e mica acasă, acasă la noi Abia a știii să ajung înapoi Amandote, tengo que bailar contigo hoy Y tu mirada ya estaba llamandome Muestrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el letal Me voy acercando y voy armando el plan Solo confesar no se acelera el pulso DJ, da D-Style, um moral de Portim Ceará Este eștiii să ajung înapoi D-Style, un mără, acasă la noi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!